La mexicana Mónica Rodríguez y su piloto Kevin Aguilar hicieron historia en el deporte nacional tras ganar la medalla de oro en la final de los 1500 metros lisos femeninos. En el Estadio Olímpico de Tokio, el atleta mexicano cruzó la meta en un tiempo de 4 minutos, 37 segundos y 39 centímetros de segundo, obteniendo el primer lugar de la prueba, rompiendo el récord mundial y ganando la tercera medalla de oro para la delegación mexicana en esta edición de los Juegos Paralímpicos. La medalla de plata en esta prueba fue para la sudafricana Lohan Katsi, que cruzó la meta a 3 segundos de la mexicana, mientras que el podio lo completó la keniana Nancy Koech con un tiempo de 4 minutos, 45 segundos y 58 centímetros. Como si el récord mundial y el campeonato paralímpico no fueran suficientes, la medalla de oro del atleta mexicano tiene un valor más representativo para el deporte nacional, pues marcó nada menos que la medalla de oro número 100 para México en la historia de los Juegos Paralímpicos. Así, la delegación mexicana suma ya tres medallas de oro y cinco de bronce en esta edición de los Juegos Paralímpicos y ocupa los primeros 20 lugares del medallero.